Oración de la noche, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En este momento de tranquilidad y serenidad, me postro ante ti, Padre de infinita misericordia, para sumergirme en tu presencia y entregarte mi corazón lleno de gratitud y alabanza. Padre Celestial, en esta hermosa noche, colmada de tu paz, reconozco tu infinita bondad y la belleza que enmana de tu ser perfecto. En ti encuentro la fuerza para vivir, para luchar y para seguir adelante. Te abro todo mi ser a tu presencia y te pido que me llenes con tu paz y serenidad, pues solo en ti hallaré la verdadera tranquilidad que anhelo. Gracias, Padre, por tu generosidad que se derrama sobre mí y por todas las oportunidades que me brindas para crecer espiritualmente. En esta noche, deseo concentrarme únicamente en ti y permitir que mi corazón sea plenamente tuyo, consciente de la belleza de la vida y decidida a superar cualquier tristeza con la fuerza de tu amor. Concédeme, Señor, la serenidad y claridad para comprender las situaciones que me confunden y los desafíos que enfrento, confiando en que tu presencia me guíe con firmeza y seguridad. Confiando en tu amor, me entrego a ti con la certeza de que no me abandonarás y me sostendrás en cada paso del camino. Dame, Señor, la gracia para seguir adelante con valentía y determinación, para reconocer mis errores y buscar el perdón que me permita crecer como persona. Que tu amor radical llene mi corazón y me impulse a entregarme gratuitamente como tú me has amado. En esta noche, te entrego todas las decisiones que deba tomar, sabiendo que tu sabiduría me iluminará mi camino y que tu amor me sostendrá en cualquier circunstancia adversa. Que tu presencia reconfortante me acompañe en cada instante, recordándome que nunca estoy sola y que siempre estás velando por mí. Gracias, Padre, por enseñarme que cada pequeña experiencia construye el tapiz de nuestra historia y fortalece nuestros corazones. Te entrego todo lo que soy, confiando en tu amor y tu protección. Y pidiendo tu bendición para todos los que amo y para el día que mañana amanece. Amén. Se inclina ya mi frente, sellada hasta la oración. Señor, tu pecho sea la gracia del descanso. Mis ojos se retiran, la voz deja su canto. Pero el amor enciende su lámpara velando. Lucero, que te fuiste con gran amor amado. En tu gloria dormimos y en sueños te adoramos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Contigo voy, Virgen pura, y en tu poder voy confiada. Pues yendo de tu mano amparada, mi alma volverá segura. Dulce Madre, no te alejes. Tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, cúbrenos con tu bendito manto y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, que yo sin ti me perdería. Santa Mónica bendita, Madre de San Agustín, dame tu bendición, que ya me voy a dormir. Con tus clavos me persino, con tu cruz me abrazaré. Con los dulces nombres de Jesús, María y José. Muchas gracias por orar con nosotros. No olvides suscribirte. Bendíceme con un like por favor. Dios te bendiga infinitamente. Bendecida noche para todos.